Música Desde la Cancillería de Santiago de Chile, la entrevista de hoy con Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones Sectoriales. Hablamos con él de educación, reforma tributaria, de las relaciones con Europa, Estados Unidos y América Latina y el voto del chileno en el exterior. Para nosotros es un tremendo placer estar en Santiago de Chile. Nuestro contenido generalmente lo hacemos desde fuera. Lo que queremos es proyectar lo mejor de nosotros. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa desde España, Chile al mundo para poder proyectar también nuestro contenido en España y Europa. Y nos gustaría que nos pudiera compartir un saludo sobre todo a aquellos chilenos que estamos fuera. Un saludo muy cariñoso a todas las chilenas y chilenos que están en Europa, especialmente en España. Comparto mucho los anhelos, las esperanzas, las añoranzas que tienen los chilenos mientras están afuera de la patria. Especialmente porque yo mismo estuve casi 10 años en Nueva York, primero representando a nuestro país como embajador de Chile en Naciones Unidas y luego como alto funcionario de Naciones Unidas. Así que me siento muy identificado con lo que están pensando quizás o lo que están soñando los chilenos que están en Europa. Creo que este es un momento especialmente importante porque la elección de la presidenta Michelle Bachelet para un segundo mandato creo que nos permite enfrentar las tareas postergadas. Por un lado reconocer lo mucho que se hizo durante el primer mandato y bajo los otros gobiernos los últimos 25 años. Los logros que se han hecho en materia de crecimiento económico, de eliminación de pobreza, los avances sociales, de inclusión social. Hoy día de cada 10 estudiantes universitarios, 7 vienen de familias que por primera vez tienen a alguien en la universidad. De modo que ha habido muchos avances pero hay tareas pendientes. Para tomarlo de la educación, por ejemplo. Si bien es cierto que ha habido inclusión social, la calidad es un problema serio. Y la gratuidad igualmente porque no puede ser que algunos que tienen dinero tengan acceso a educación de calidad y los que no la tienen, bueno, reciben la educación que les caiga. Y eso no nos parece porque la educación es un derecho, no es una mercancía. Y por eso entonces que la presidenta ha planteado estas tres grandes reformas. Primero, reforma educacional. Segunda, una reforma tributaria. Para poder pagar por los gastos que va a demandar una reforma educacional como la que ya ha planteado. Y para también financiar otras reformas a la salud para hacerla más inclusiva, para hacerla de mejor calidad, a las pensiones, al sistema de pensiones. En definitiva, para apuntar a una mayor igualdad. Estas son las tareas y lo que a mí me compete en la política exterior. Bueno, tenemos un vínculo especial con los chilenos que están afuera. Nuestra prioridad será y está siendo América Latina y en particular América del Sur. Vamos a continuar estando en la Alianza del Pacífico, pero no queremos que sea un bloque excluyente ni sea un bloque ideológico. No queremos antijeras ideológicas en nuestra inserción internacional. Y queremos continuar con las buenas relaciones que tenemos con los países del Pacífico, igualmente. A esta conexión que queremos entre el Atlántico y el Pacífico. De manera de terminar con cualquier impresión del pasado de que aquí hay una división dentro de América Latina. La relación con Europa es una relación madura. Es una relación que tiene un fuerte componente, yo diría, moral. Por el hecho que hay una vinculación también económico, comercial, muy significativa. Tanto es así que en este momento parte de nuestra agenda para Europa será cómo reactualizar el acuerdo de asociación Chile-Unión Europea. La Unión Europea nos ha respondido que están disponibles para renovar el pilar político del diálogo de esta asociación, al igual que el pilar de cooperación. Donde nos interesa mucho la dimensión científico-tecnológica de innovación. Ese acuerdo de asociación que ha sido tan importante para nosotros, que ha expandido los vínculos en todo el ámbito, tanto de inversión como de comercio, como de intercambio científico-tecnológico, como de diálogo político y concertación. Igual las relaciones con Canadá y Estados Unidos, que son países también de alta significación por la envergadura de la relación histórica con esos países. El ministro ha destacado la importancia del voto de los chilenos y la consulta ciudadana del voto en el exterior. A las chilenas y chilenos que están en Europa, que sean parte de este proceso y decirles que estamos muy contentos de que ellos van a poder votar finalmente en las elecciones presidenciales, en plebiscitos y referéndum que se realicen en Chile, que es un derecho absolutamente fundamental, ya es una realidad. Y vamos a empezar desde la Cancillería a hacer los preparativos para que en la próxima elección presidencial entonces las chilenas y chilenos puedan votar en los consulados. Y creo que es un anhelo que muchos esperaban desde hace mucho tiempo. Por primera vez habrá un embajador mapuche chileno, Domingo Namuncura. Tenemos más mujeres embajadoras que nunca en el pasado. Sin duda que para nosotros sus palabras pueden significar también un anhelo para los chilenos que están fuera. Entender de que aquellos españoles y europeos que escuchan esta información les provoque también esta cercanía con nuestro país, que es lo que nosotros proyectamos siempre a lo largo de nuestra trayectoria y nuestro trabajo que es proyectar nuestro país en positivo. Que parece que esa es una palabra que cuesta verbalizarla. Así que nosotros queremos agradecer el tiempo que nos ha dado. Sabemos que esta información va a ser recibida con mucha gratitud por parte de los chilenos en Europa. Muy bien, muchas gracias. Y de nuevo queremos proyectar a Chile con toda su diversidad. Y queremos proyectar una imagen del país donde los chilenos estén afuera también sean una suerte de embajador o embajadora que apoye este esfuerzo. Así que yo les agradezco y les mando un gran abrazo desde acá de Santiago. ¡Suscríbete al canal!